Ya nuestra amiga Ruth Polanco, saludos, qué bueno que estás con nosotros. Saludos, Víctor, Nelly, gracias por la invitación. Buenos días al pueblo de San Francisco y a toda la región del Nordeste. Qué bueno, Nelly, pues nosotros felices y contentos. Sí, nos alegra que desde Santiago esté con nosotros aquí para compartir esos conocimientos. Tan importante, sí. Qué bueno, Ruth, en la presentación yo hablaba, Ruth, ingeniera eléctrica, con una maestría en gerencia de productividad y física pura. Vamos a iniciar este conversatorio, ¿verdad? Sí, vamos a preguntarle también, ¿cuál es el área de operación de un ingeniero eléctrico? Bueno, el ingeniero eléctrico tiene un área de operación que inicia con todo lo que nos rodea. Porque el ingeniero eléctrico debe de conocer con qué materiales cuenta. Primero, para poder transmitir la energía y segundo, para yo poder aislarla o protegernos. O sea, qué material me sirve de aislante, qué material me sirve como medio transmisor. Luego de definir eso, pues yo puedo entonces generar energía. Tenemos el área de generación. Luego que yo genere esa energía, yo tengo que buscar la manera de que llegue a quien la necesite. Ahí entra lo que es la transmisión y distribución de la energía eléctrica. Posterior a esto, tenemos una gama amplia de suministros o lo que llamamos clientes. Ese cliente puede ser industrial, comercial o residencial. Entonces, según la complejidad que cada cliente demanda, pues el ingeniero eléctrico puede, por así decirlo, ponderar el tipo de instalación o tecnología que necesite ese cliente para el servicio eléctrico que al final va a demandar. ¿En cuáles proyectos a usted le ha tocado trabajar? ¡Wow! Mi experiencia se ha enfocado más en el área de telecomunicaciones, instalación de administración de operaciones en el área de telefonía. He tenido que trabajar en proyectos de redes, lo que llaman habilitación de redes de media atención, lo que es el diseño y construcción de obras, y de manera independiente máquinas eléctricas y automatización de procesos. Ruth, la mujer, ¿de dónde le sale a Ruth, o sea, esa motivación de estudiar ingeniería eléctrica? Vamos a decirlo así, le voy a dar el crédito. La culpable es mi colega, también ingeniería eléctrica, hoy, Daimí Dispichardo. Yo soy una persona que tiene por filosofía agradecer a quien te ayuda. Y Daimí Dispichardo la conocí cuando éramos adolescentes en Ipiza. Me daban un recorrido, Ipiza es un politécnico de Santiago donde tú haces un bachiller técnico. Me hacen un recorrido por las seis áreas técnicas que había en el momento. Cuando llegó electricidad, dicen a Daimí Dispichardo, Ella era un curso mayor que yo. Ella me muestra el taller tan elegantemente, todo muy ordenado, todo muy integrado, y yo le digo a ella el día de hoy, tú eres la culpable de que yo estoy aquí todavía. O sea, ese interés y ese amor es producto de que el área eléctrica me permite a mí ser yo. Yo puedo ser creativa a un nivel que hasta yo me sorprendo, o sea, me gusta crear, me gusta innovar y la electricidad me permite eso. Una vez Ruth toma esa decisión, ¿verdad?, por lo que usted acaba de mencionar, que se motivó, y bueno, aquí está lo mío, yo soy ingeniero eléctrico. Una vez Ruth termina ya la universidad, como decía Nelly, el espacio, el entorno, ¿ha encontrado, Ruth, por ejemplo, ese apoyo? Porque no es muy común estudiar ingeniería eléctrica y sobre todo en una mujer. Debo de ser agradecida, he encontrado en el camino de todo un poco, pero han sido más los que han apoyado que los que no. Muchas personas han puesto en mí su confianza, comenzando por mi familia, porque en mi familia nadie, absolutamente nadie se dedica a la ingeniería. Fui la que innovó en ese aspecto, y luego los demás colegas que en el camino he conocido, lo cual es, a todos, en casi 15 años de experiencia, le agradezco al día de hoy. Y no solamente la energía eléctrica, Víctor, porque ella también estudió esta parte de la física pura. Física pura, eso sí es un plato fuerte. A otro nivel, pero antes de pasar a esa parte, que ya es otra, una especie como de otra, seguir alimentando esos conocimientos, ¿verdad? Nosotros vamos a designar ahora a Ruth, de este espacio, asesora en materia eléctrica, de contacto diario. Son temas muy comunes y que a veces tú no tienes, con ese soporte, ¿a quién llamo para preguntarle qué está pasando? Y precisamente, Ruth, en el día de hoy sale una información en el periódico Diario Libre, donde dice textualmente, facturas eléctricas comenzaron a reflejar segundo desmonte. ¿Cuánto se pagará ahora? Me gustaría que Ruth nos describiera. ¿Qué consiste en esos desmontes para que nuestro público que nos está viendo en este momento pueda estar claro? Como usted bien dice, la gente rehúye a esos temas. Así que voy a tratar de hacerlo lo más sencilla posible. Sí, lo puse, porque son los temas económicos y esos temas eléctricos, la gente como que anda... Como que rehúye a ellos. Bueno, la superintendencia de electricidad es la institución que tiene la encomienda de establecer precios. Primero, no es la distribuidora de electricidad. La distribuidora de electricidad simplemente canaliza y comercializa el servicio. O sea, que no es el de norte, no es el de sur, ni el de este. No, ellos no son juez y parte, ellos solamente son una parte del proceso. Entonces, la superintendencia tiene un buen... Sin querer ayudarlo con eso. No, pero ¿sabes? Porque a veces entonces le están reclamando a la persona equivocada. Esquivocada, sí. Entonces, la superintendencia ya tenía un poco más de 10 años con una estructura de precios establecida. Hablábamos antes de iniciar que tenemos varios tipos de clientes. BTC1, BTC2, BTD, BTH, BTM, etc. Son tipos de clientes. Tipos de clientes en función de los kilovatios hora que usted estima consumir. Por categoría. Por categoría, exacto. Entonces, en función de esa categoría, hay un estigma de precios establecido. Y yo espero que al final de mes tú te mantengas en ese rango. Entonces, vi esa publicación, he visto varias, donde hay precios que han subido, hay otros que se han mantenido, y algunos levemente han reducido su valor. En términos de centavo. Entonces, el concepto desmonte es básicamente quito una estructura de precios antiguo y pongo una nueva, que en este caso es que te van a aumentar el precio. Escúchame, ¿cómo me explicaría a mí, Ruth, y a los amigos televidentes, que a nosotros es muy común oír esos términos? Mientras más apagones, la luz sigue subiendo. Mientras menos energía recibo, cuando llega la factura, pues veo que o llega igual o llega más alta. ¿Cómo se puede explicar esa parte, Ruth? Bueno, ahí pasa lo siguiente. La suicida a los ricos. Sucede que si usted no tiene luz por 10 horas, ¿verdad? Hoy se te fue la luz 10 horas. Hoy es viernes. Sí. Entre hoy y mañana, mucha gente tiene que lavar, planchar, eso es el común denominador. Pero se me fue la luz. La luz me llegó a las 6 de la tarde. ¿Qué yo voy a hacer cuando me llegue la luz a las 6 de la tarde? Que voy a aprender la lavadora, voy a aprender esto, voy a aprender lo otro. Pero todo lo que tenga que ir con electricidad, yo lo voy a querer hacer en el instante. Para aprovechar, por si no se me vuelve ahí la luz. Entonces, ese pico de consumo, lo que tú debiste de consumir quizá en dos días, tres días, tú lo estás consumiendo todo en un solo día. O sea, el cliente no está ponderando que su consumo pico no depende de qué tanto yo disponga de la energía, sino del uso que le estoy dando. Entonces, en ese sentido, ¿cómo lograr el ahorro energético? Básicamente, administrando tu consumo. Entonces, Ruf, pero esa es una razón. Esa es una de las razones, ¿verdad? Una de. Sin querer justificar, tal vez, qué sé yo, la manera, porque es un clamor colectivo. No, porque si lo vemos desde el punto de vista de quién te suministra, hay un tema ahí sociopolítico, socioeconómico, de precios de combustible, costos operacionales de la generadora. O sea, hay ciertos conceptos ahí técnicos que, obviamente, el cliente final sufre por ello en el precio del kilovar. Exacto, que no vamos a entrar a esa parte ya que es política. No, yo. Quizá lo que esté mal es la tipificación de los clientes. Exactamente. Entonces, ahora vamos a entrar a la otra parte que nos va a explicar nuestra querida Ruth. Ruth tiene una maestría en gerencia de la productividad también. A mí me gustaría preguntarle, porque sabemos que tenemos muchas empresas que nos están viendo en este momento, ¿a qué se denomina esta gerencia de productividad? Gerencia es administrar y productividad, yo la digo en una simple oración. Hacer lo mejor que tú puedas con lo que tienes en la mano. Excelente. Muchas empresas quieren cambiar, quieren mantenerse en el mercado, quieren innovar y tienen el estigma mental de que si yo no hago un gran cambio, una gran inversión o hago todo un cambio de paradigma radical, pues entonces yo no puedo cambiar o yo no puedo mejorar. Y a veces con pequeños ajustes, tú puedes tener el impacto que tú andas buscando. Entonces, el desconocimiento de este tipo de parámetros cohibe al empresariado a abrirse un nuevo horizonte. Entonces, ¿cuáles serían los indicadores que muestran esa gerencia de productividad y los servicios que se ofrecen desde esa área? Para tú administrar la productividad de tu empresa, tienes que conocer la cadena de valor de tu empresa. Entonces, ¿qué es cadena de valor? Todos tus procesos, operativos directos y administrativos indirectos. Desde que te llega tu insumo, desde sus suplidores, mis procesos internos para yo transformar esos insumos y o servicios, y luego finalmente mi cliente. Y a la vez, ese cliente tiene que tener una manera de retroalimentarme a mí sobre cómo está recibiendo la calidad del servicio y el producto que yo ofrezco. Entonces, ese macro proceso que te he descrito implica una multivariedad de actividades, procesos, tareas, que el empresario o comerciante tiene que, por así decirlo, desmenuzar. Y describirlo. Describirlo, documentarlo. Hay muchas maneras de hacerlo. Hemos escuchado quizás por ahí que la norma ISO, que la norma Marco Badrich, que la norma, por ejemplo, que implementar el método SIGSIDMA. Hay un cóctel de métodos o metodologías para yo lograr cierta estandarización y yo mejorar de mi proceso. No todo es de un golpe, todo es estalonado. Entonces, yo entiendo, Ruth, que es una parte interesante la que debe primar y es que el empresariado tome primero conciencia de entender que debe dejarse asesorar para poder tener beneficios ventajosos. Porque si hay un desconocimiento, si hay una ignorancia por parte de esos procesos, pues de seguro que no va a ser estricto esa empresa. Ciertamente, me he encontrado en el camino desde que decidí hace un tiempo dedicarme a tiempo completo a lo que es la consultoría. He encontrado en el camino empresarios y o comerciantes que ven la oportunidad de que pueden crecer, el mercado le demanda ciertos estándares y se resisten. Y otros han crecido desorganizados. Y otros han crecido desorganizados, tienen la empresa fluyendo, sin embargo, la globalización no te acepta desordenadamente. Hay otros que son abanderados de la practicidad, que le gusta la cosa práctica, porque también, por ejemplo, esa parte teórica que te lo venden con muchas cosas bonitas y eso, a veces se resisten a creer. Esa parte también es importante. Fíjese, soy docente de la asignatura metodología de gestión en posgrado en UTESA. Y algo que yo abandero en mi clase es la practicidad. Yo no soy de esas ingenieras donde te vendo sueños. Exacto. Yo aterrizo la realidad. Yo aterrizo la realidad porque a nadie le gusta que le hagan perder su tiempo y a mí no me gusta hacerle perder el tiempo. Precisamente ayer, tras la cámara, comentábamos, Nelly y yo, esa parte de las cosas prácticas. La gente que vive de sueños. Claro, exactamente, esos sueños, es bueno soñar, porque los sueños que te permite a ti, pues ya, claro, ponerlo en práctica ya es otra cosa. Por eso, de teorizar mucho, como que muchas veces hay muchos empresarios que se resisten a eso. Hay que trabajar enfocado en resultados. Exactamente, definir indicadores, cómo yo voy a medir. Ah, vamos a mejorar tu responsabilidad social ante el mercado. Sí, pero cómo voy a medir eso. Cómo yo voy a ver eso en mis resultados. Exactamente. O sea, vamos a llevar eso a la realidad. Ruth, cuántas cosas interesantes, Nelly, el dinamismo que, de hecho... Dice que iba a preguntar algo de la física pura. No, no, para allá, que vamos. ¿Qué es eso, Ruth? Física pura, ingeniera eléctrica, una maestría en gerencia de productividad. Productividad, una maestría en física pura. Entonces, para completar, una maestría en física pura, ¿qué es eso? Física es todo lo que nos rodea. La física estudia toda la naturaleza, el cuerpo humano. Existe lo que es la física química, biofísica, física médica, física mecánica. Y pura. Se le llama física pura a lo que es la física matemática. Matemática. Donde desarrollamos modelos matemáticos de algún fenómeno que esté pasando en el ambiente el movimiento de un vehículo, el movimiento de lo que hoy llamamos partícula. Partícula puede ser usted, pero ¿con respecto a quién? ¿Con respecto al universo? ¿Con respecto a la galaxia? ¿Con respecto al planeta? ¿O con respecto a un objeto que esté cerca de usted? O sea, eso es lo que estudia la física. Los fenómenos de la naturaleza. Víctor, ¿no podemos dejar de ir a Ruth y preguntarle de la energía renovable? Hoy que se habla de esos proyectos tan importantes. Exactamente, sí. Ruth tiene, que ya manifestaba, ¿verdad? Le hablábamos ahorita sobre el Hamburquerque, que es uno de los, bueno, puede ser el mayor técnico con conocimiento en materia eléctrica que lo es Rafael Hamburquerque. El señor Hamburquerque tiene todo mi respeto. Es una persona que, indistintamente de cualquier disparidad de opiniones que usted pueda tener con él, hay que respetarle su lugar. Le doy seguimiento a sus exponencias respecto a lo que es la energía en toda su amplitud. Y ciertamente en nuestro país debería de romper un poquito el esquema de las ligaduras que evitan que la energía renovable o la energía limpia se expanda, porque tenemos todas las condiciones para explotar ese mercado. Ruth, finalmente, ¿cómo asocias, o sea, cómo logras complementar más bien ese nivel de esos conocimientos que usted ha estado exponiendo y que nosotros tenemos la bendición de tenerla con nosotros? Reiterar de nuevo, ingeniera eléctrica, una maestría en gerencia de productividad y física pura, o sea, es una, o sea, ¿cómo usted logra complementar esas tres cosas y entonces poner, la verdad, al servicio de los demás? Sí, estoy colaborando, le llamo así. Colaboro desde el punto de vista de la docencia, desarrollando temas de investigación en las universidades. También colaboro con lo que es la consultoría empresarial y proyectos de inversión privada. Ahí está. Ruth, entonces vamos a decir, esas personas que nos están viendo, esos empresarios que necesitan, verdad, están en el deber ya de dejarse asesorar, de buscar consultas para que sus empresas puedan seguir desarrollándose y que puedan mantener ese tope de crecimiento. ¿Cómo podemos contactar nosotros a Ruth? Sí, mi número puede ser vía las redes sociales, Ruth Polanco Ferreira, y mi número de contacto es el 809-223-6442. Eso es para hacer contacto directo con Ruth, pero para si usted quiere llamar a Nelly Tain, ¿verdad? O a nosotros, lo puede ser. También a Ceprial. También. Te llama a Ceprial, ¿verdad? Porque, bueno, yo me imagino que Nelly en algún momentito estará anunciando, ya mandará oficial la integración de Ruth Polanco Ferreira como parte de Ceprial. Gracias, gracias Ruth por compartir con nosotros y aceptar esta invitación de Nelly y llevar esos conocimientos, esa experiencia a todo el público de contacto directo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y pasen un buen día. Ruth Polanco Ferreira, ingeniera eléctrica con maestría, con gerencia de productividad y una maestría en física pura. Estuvo con nosotros hoy en la entrevista VIP en el día de hoy aquí en Contacto Diario.